Yo creo que incluye una variante más en el camino que va a tener que recorrer este gobierno o el gobierno del Partido Socialista Obrero Español y de sumar para poder desarrollar una legislatura de largo alcance, es decir, una legislatura que cumpla con el tiempo establecido. Pues más actores políticos significa la necesidad de poner de acuerdo a esos mismos actores en materias en las que probablemente podamos pensar diferentes. Si no me refiero a Euskal Herria Bildu con sumar o con Podemos, sino que es evidente que hay dos pulsiones dentro de los grupos que apoyan a ese gobierno el peso de sumar. Una pulsión, yo diría, de corte más conservador que pudiera estar vinculada en torno a Junts y al Partido Nacionalista Vasco y otra que yo creo que es de corte más de izquierdas que podía estar vinculada hasta ahora en torno a ERC, a Esquerra Republicana en Cataluña, a Euskal Herria Bildu, al Bloque Nacionalista Galego, al Venega y a la que ahora se le suma un nuevo actor que antes permanecía dentro de la disciplina de sumar y que ahora lo hace estando fuera y desde el grupo mixto que es Podemos. Así que, bueno, pues yo creo que el gobierno del peso de sumar tiene unos aliados fuera de los cuales, o yo lo quiero ver así, 19 intentarán empujar políticas más decididas hacia la izquierda, más valientes si sirve la expresión, mientras que otros 12, y estos 19 serían RC, H, Bildu, Venega y ahora Podemos, y otros 12, pues que sería la suma de los diputados de Junts y del PNV, pues probablemente intentarán que determinados avances sociales o la velocidad de determinados avances sociales sea más ralentizada. ¿Ustedes se ven en una especie de bloque más a la izquierda que PSOE y sumar en una alianza con Podemos? Bueno, nosotros hemos empujado y lo hemos señalado así, más a la izquierda, al gobierno anterior y a la actual, porque creemos que muchas veces los cambios sociales que se anuncian y que finalmente se hacen, se hacen con una tibieza que no responde a la voluntad y a la pulsión de la ciudadanía, por lo menos de esa ciudadanía que se siente de izquierdas, que buscaría más profundidad, más carga de profundidad en esos avances. Es lo que hemos hecho en la pasada legislatura y es lo que vamos a seguir haciendo. Si hay formaciones que plantean que hace falta profundizar más, pues por ejemplo, lo que tiene que ver con los cambios en el modelo económico, con lo que tiene que ver con la transición ecológica, con los impuestos a las grandes fortunas, con los impuestos permanentes a las eléctricas o las energéticas, y ahí nos encontramos con que tenemos más gente diciendo lo mismo, pues tendremos más fuerza. ¿Tiene más coincidencias con Podemos que consumar? No, no, yo no he querido transmitir eso. Nosotros vamos a interlocutar de igual manera con sumar que con Podemos y que con el Partido Socialista. Yo lo que he hecho ha sido situarme en torno a sus propios análisis. En cualquier caso, el movimiento, como todo, se demuestra andando, ¿no? Lo iremos viendo en cada iniciativa que se ponga encima de la mesa en el espacio político que corresponde al Congreso de los Diputados. Tenemos los presupuestos generales del Estado, entiendo que a la vuelta a la esquina, y ahí veremos qué tipo de enmiendas y qué tipo de apuestas hacemos para escorar los presupuestos hacia una dirección o otra. No hay más que eso, pero bueno, en cualquier caso, la voluntad de Euskal Herria Bildu sigue siendo la misma que podía existir antes de esta división o de esta crónica de un divorcio anunciado, ¿no? Porque creo que es la mejor manera de referirse a lo que ha sucedido ayer.